De su presidente ejecutivo Andrés López Valderrama, de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y su director general Juan Carlos Giraldo Valencia, de la Federación Odontológica Colombiana y su presidenta María Fernanda Tuesta, me permito darles un cordial saludo de bienvenida y sus agradecimientos por la asistencia a la inauguración de Meditec 2016. A continuación tendremos un saludo de bienvenida del presidente ejecutivo de Colferios. Gracias, doctora María Fernanda Tuesta, presidenta de la Federación Colombiana Odontológica Colombiana, doctor Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, al doctor Andrés Aguirre, presidente de la Junta Directiva y demás miembros de la Junta Directiva de la CHC, en particular al doctor Roberto Esguerra, que también nos acompaña y que fue uno de los creadores de este importante evento. Saludo igualmente a todos los representantes de la Federación Odontológica Latinoamericana, que nos van a acompañar durante estos días de evento, y este es tal vez uno de los temas más importantes y es esta proyección internacional que hemos venido logrando en Odontotec, gracias a nuestros aliados. Y a todos y cada uno de los expositores que nos acompañan, igualmente un saludo de bienvenida a esta importante feria. Yo simplemente quisiera utilizar este breve saludo para expresar la inmensa gratitud que tenemos nosotros como organizadores con todos y cada uno de los expositores y visitantes que nos acompañan en este importante certamen. Todos sabemos los retos por los que enfrenta y atraviesa el sector de la salud en nuestro país, y el ver un testimonio como es esta feria es demostración sin igual de la grandeza y de la visión de futuro que tiene el sector de salud en nuestro país. Doctor Juan Carlos Giraldo Valencia Señoras y señores, muy buenas noches. Yo quisiera dirigir unas pocas palabras a ustedes. La primera, arrancaría con la palabra gratitud. Yo quiero en primer lugar agradecer a nuestro socio Corferias, a nuestro aliado de la Federación Odontológica Colombiana. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores de vivienda, Johnson & Johnson, Bionexo. Quiero agradecer muy especialmente a todos los que creyeron y hoy están aquí en esta maravillosa feria, exposición, como expositores, como presentadores de sus innovaciones y sus productos. Y quiero agradecer también a todos los asistentes, los visitantes, a nuestra junta directiva, a todo el sector prestador, a las fuerzas vivas del sector salud que están acá, porque gracias a todas sus inquietudes, a sus necesidades, a sus anhelos, es que nosotros hemos persistido en este esfuerzo que hoy se convierte en la quinta versión de Meditech. Hola señores, buenos días a todos ustedes aquí en el pabellón de Holanda en Meditech. Estamos muy orgullosos de nuestra participación aquí en esta feria, como una delegación grande desde Holanda. Hola, soy Jorge Jureyens, ministro o consejero de la Armada de Países Bajos. Les deseo mucho éxito aquí en Meditech y todos muy bienvenidos a reconocer las oportunidades en el sector de salud y ciencias de vida en los Países Bajos. Yo soy Yamil Alfonboja, director de la Cámara de Comercio Colombulandesa. Y invito a todos los empresarios del sector salud a visitarnos acá en el pabellón de Holanda en Meditech en los próximos días. Nosotros estamos enviados hoy en Corferias presentando nuestro portafolio de productos medicofilúrgicos, de tecnoquímicas, de la marca Cubeban y de la marca MK. Estamos manejando todas las citas adhesivas, microporosos, esparadramos, algodón y alcohol. Otros productos también interesantes para el cuidado hospitalario. Pues invitados todos a la feria, de Corferias, para conocer todos nuestros productos. La entidad que estamos representando es Pabesalud. Pabesalud es una IBS, una usadora de servicios de primario o ambulatorio. Nosotros tenemos varias sedes, que están dedicadas a la parte del POS, con unas con pólizas y otro para la responsabilidad social. Invitamos a toda la gente de Pabal que nos conoce. Pabesalud ¡Suscríbete al canal!